una de las virtudes que desencadenan una importante sobrevivencia en las especies, es el nivel con la que pueden resolver algún problema, para ello se dice que emplean su inteligencia para tal propósito. el problema con esta actitud es que es muy difícil de definir o establecer un parámetro para su medición exacta, por lo que dependemos de una comparativa para lograr hacernos una idea de la capacidad que tienen, ya sea con el ser humano o con otras especies, donde se determinan varios puntos como la lógica, la comprensión, la autoconciencia, el aprendizaje, la planificación, la creatividad y la resolución de problemas, pero siempre desde un punto de vista subjetivo, por lo que realmente determinar el porte de un animal por su inteligencia, puede no ser representada en una plenitud, lo que se ha determinado que una de las especies con un alto grado de intelecto son los citácidos o loros, aunque esto depende de cada especie y no se puede generalizar, hablaremos de una manera global de los factores que hacen que se consideren como animales con un grado de inteligencia superior en comparación. muchos de ellos tienen la capacidad de aprender palabras en diferentes lenguajes y repetirlas lo que es impresionante, pero aparte de esto cuentan con la virtud de reconocerlas y utilizarlas para obtener algún beneficio, esto en gran medida cuando son animales de compañía, donde utilizan un vocabulario con el fin de que se les haga caso, para pedir alimento o simplemente para insultar a alguien, siendo muy común que lo primero que aprendan sean groserías, donde algunos como los loros gris africanos, cuentan con un mayor rango de aprendizaje, aunque cabe resaltar que existe la posibilidad de que no comprendan realmente su significado y que simplemente lo realicen al recibir algún tipo de recompensa, por simple imitación o por la impronta que se hace de estos animales a su compañero humano. también se ha estudiado su capacidad para resolver algún problema, como el reconocer formas y colores, para posicionarlas en algún lugar determinado o la utilización de alguna herramienta como un palo para sacar algún bocadillo que sirve de estímulo. algunos loros tienen la capacidad de abrir su propia jaula con el fin de explorar aún más su territorio urbano y algunos llegan a realizar pinceladas con pintura y sueltan su imaginación, aunque en lo personal creo que esta última es una simple actividad con el fin de obtener un premio, más que un impulso de creatividad, pero si analizamos estos puntos determinadamente, podremos encontrar un patrón lógico de raciocinio, que al hacer determinada acción obtienen un estímulo, donde descartan una posibilidad errónea que lo lleve a su premio, logrando tal proeza por la prueba y el error, donde se ve ampliamente representada, al esconder un objeto en algún recipiente vacío, escondido entre otros similares con el fin de que el loro lo encuentre, al equivocarse, este obtendrá experiencia y encontrará un método más simple para lograr su meta, como encontrar más rápido las cosas agitando el envase. pero su grado de inteligencia no es estimulada simplemente por el ser humano, en la naturaleza esta ave depende de esta virtud para sobrevivir en su entorno, donde reconoce a sus depredadores por su forma e idean un plan de escape eficaz, o como puede ser el caso de las guacamayas, que comen frutas toxicas y para neutralizar su toxina, comen cierta cantidad de arcilla en las montañas. además su estrato social es muy avanzado, ellos viven en parvadas dominadas por jerarquías, donde los dominantes perchan en las copas, mientras que los inferiores en ramas menores, para que esto sea un objetivo más fácil para sus cazadores. algunas otras aves como el kea han estudiado que los vehículos de los visitantes de su recinto, contienen comida con mucho más nutrientes, teniendo la capacidad de destruir un coche con el fin de introducirse y obtener un tendempié, esto tal vez se deba al cerebro de gran tamaño que tienen en comparación al tamaño de su cuerpo en otras aves. se dice que los loros más inteligentes son los loros gris africanos, presentando en su máximo estudio un intelecto similar a un niño de 4 años, o a los grandes simios como los chimpancés, volviéndose uno de los animales más inteligentes del planeta. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haría los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.